Música 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 ¡Estamos listos! ¡Vamos a aprender esto! ¡A ver si se nos pasa! Oye, lo que queremos es que ustedes lo disfruten como ustedes, la familia, como ustedes y como ustedes, nosotros no somos nada, así que vamos a tranquear y comerse y hacer lo que sea dar su bendición para todos A ver si no ¡A ver si es! ¡Suscríbete al canal! 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 ni nada, quiero darle un aplauso, es parte de la familia y les over no quedan fuera en el huaque allá en Alemania, de verdad que vamos con una puta gente que se lo merecen, oye lanzaron banderas en Alemania, eso es mucho merecido, de verdad que si. Oye, la próxima canción que me trae muchos recuerdos, si ustedes saben, Marcaos con la Fer que estuvo hace ya cuatro meses en México, que estuvimos en el festival Exo Opec allá, de donde por esta banda estuvieron presentes, una experiencia súper, súper fiel, y con esta canción que vamos a tocar, se ha formado un tirapajor ahí, que aquí mi compañero no decía, no porque más a la gente que se va a matar, pero estuvo, es la madre, de verdad, y es integrar lo que vuelve, espero que a ustedes les guste, esto se titula, todo, campeón. ¡Hlo! ¡Fú себя Lle Goshen! ¡Hlo! ¡Gracias! 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 Si ya te llegas por ahí donde te los pongas, mamarras, no te atracias, ¿no? Esto se va a poner al público Oye que si... Esta canción fue uno de los primeros videos que hizo Marcados por La Sandy, de hecho Fue hecho aquí en el Duel En ese video salió un par de gente Oye, este hombre estuvo ahí en el río Este hombre estuvo ahí en el río Hasta el cantinero Estuvo en el río en ese video ¿Sabes lo que sí? Oye Oye, Vika Vika Ese video no ha quedado remarcado O sea, el rey Está hecho, papá, un artista Oye, en esa canción Programamos Programamos Oye, aquí Aquí no hablamos de religión Esa palabra religión para mí no existe Somos un pueblo Hay un solo Dios Así que a mí que me venga a hablar de religión Tiene que sentarse un largo tiempo Y a mí convencerme de que Solo una religión fue creada Y ahí estamos bien difícil Oye, ustedes son mi familia A mí no importa Qué creen que ustedes quieran Ningún trabajo Preocuparme con ustedes Querer mis oraciones Y compartir con ustedes Y pasarla de show Así que A eso venimos La palabra se siembra El Dios Tierra del siglo Se ataca algo de hacer con ella Lo que es el plástico Yo cumplo lo mismo En esta canción Se titula Él es el rey Un botellazo El Dios Tierra del siglo 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 El Dios Tierra del siglo